Es increíble, porque es increíble que hoy 300, los primeros de 300 enfermeras, enfermeros, médicos y médicas puedan tener una base en esa gran actividad. Gracias a su confiar, gracias por no dejar, más bien por dejar de escuchar rumores y por creer realmente que esto era una realidad, porque eso es lo que queremos, que sea una realidad, que el servicio, el mejor de los servicios para la ciudadanía, que se amplíen los horarios, que hay equipamiento, que no tarden los proyectamientos y eso pues solamente lo vamos a poder hacer con el apoyo de ustedes, con su compromiso. Y después de esperar 17, 11, 15 años, sé que van a dar lo mejor de cada uno de ustedes a quienes más lo necesitan. Gracias por todo y muchas felicidades a todos.